¿Qué tal? Mi nombre es Fernando y ahora estoy como representante de la empresa Recumet. El Recumet es una empresa que se dedica al reciclaje de materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos, como fierro pesado, oliviano, cobre, aluminio, también materiales electrónicos. Nosotros nos encargamos de recoger este material, de compactarlo o cortarlo según corresponda para poder reutilizar de manera correcta y desechar también lo que ya no es aprovechable de manera correcta para ser más amigables con el medio ambiente. ¿Cuáles son los productos que ustedes reciclan? Los productos que reciclamos son como les decía hace un momento, el fierro pesado, oliviano, también reciclamos lo que son materiales electrónicos como computadoras antiguas, celulares, también reciclamos placas electrónicas en general, cables electrónicos o cualquier equipo que haya funcionado con electricidad antes. ¿También indica que se hace un intercambio de productos? El día de hoy en la feria y por invitación de las autoridades vamos a estar haciendo un intercambio de abarrotes por cualquier chatarra que nos puedan traer hasta el lugar acá a la plaza. ¿Con qué instituciones están trabajando ahora? Estamos trabajando con la alcaldía, si no estoy mal, de Chimoré y con ellos. ¿Cuál es la recomendación que da y el objetivo, por favor? La empresa Recomer no solamente tiene el objetivo de recaudar y ya este material, sino de incentivar el reciclaje en las personas, porque consideramos que es muy importante la salud ambiental de cualquier ciudad, de cualquier población, porque cualquiera de estos materiales que sean desechados de manera incorrecta puede ser muy perjudicial por el medio ambiente. Entonces el objetivo de la empresa es concientizar a las personas sobre el uso del desecho correcto de estos materiales. Gracias. 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 Gracias.